El hidalguense Uriel Gómez Tagle venció a Taekwondo Ines de Costa Rica, Puerto Rico y Chile en el México Open Taekwondo Championships 2021, donde consiguió la medalla de tercera posición en la categoría menos de 68 kilos varonil. Uriel Gómez Tagle acudió a la justa realizada en Cancún como parte de la selección mexicana de Taekwondo, informó el Instituto Hidalguense del Deporte. En su primer combate, el hidalguense eliminó a Juan José Soto de Costa Rica, mientras que su segunda contienda realizó lo propio ante José Hernández de Puerto Rico, donde se adjudicó la victoria. Además, se enfrentó al chileno Ignacio Morales, doble campeón sudamericano, medallista internacional y bronce en los pasados Juegos Panamericanos Lima 2019 y lo venció. En semifinales, Gómez Tagle fue vencido por el uruguayo Federico González, logrando medalla de bronce ante su similar de República Dominicana, Bernardo Pie. El hidalguense se encuentra en proceso de clasificar a los Juegos Panamericanos Junior en Cali, Colombia, y se medirá con su compañero Juan Patrón de Campeche, esto en una evaluación interna a puerta cerrada en la que definirán que Taekwondoín representará a México.